¡Hey! Estamos en vivo. Hola a todos y bienvenidos a la capacitación del día de hoy. Perdónenme el blooper al principio, pero ya estamos aquí en vivo. Y hoy vamos a estar trabajando, ¿verdad? Aprendiendo cómo abrir una cuenta de Instagram y por qué es importante tenerla si soy emprendedor. ¿Ok? Manténganse conectados. Primero, antes que nada, ¿verdad? Mi nombre es Maríama Torres, soy Internet Marketer y fundadora de la Academia de Marketing Tierra de San Miedo, donde enseño a emprendedores a crear su marca personal. Y bueno, la marca personal cubre diferentes áreas, entre ellas las redes sociales. Y yo siempre les he recomendado que tengan su blog, su canal de YouTube, su cuenta de negocios de Facebook y su cuenta de Instagram. Son cuentas claves básicas que tenemos que tener a la hora de emprender, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque nosotros queremos estar en los ojos de esa persona que está buscando lo que nosotros ofrecemos, ¿cierto? Queremos aparecerle muchas veces a esa persona ideal, a ese futuro cliente, al frente. Bueno, pues siempre la probabilidad, la estadística del 80-20 no va a fallar. Eso es ley de vida, ¿verdad? Tú necesitas mucha gente viendo tu oferta diariamente para que entonces haya una conversión lo suficientemente buena que te traiga a ti un buen resultado y tú puedas dejar tu trabajo, puedas comprarte una casa, puedas hacer esos cambios que tú quieres hacer, ¿cierto? Entonces, si nosotros estamos dependiendo solamente de que la gente nos vea a través de nuestro perfil, estamos realmente dejando mucho dinero en la mesa, porque a través de nuestro perfil no nos va a ver tanta gente, nuestro perfil personal, como si tuviésemos una página de negocios que tenga sobre 10,000 personas que nos sigan, como si tuviésemos un perfil de Instagram donde constantemente nos está siguiendo gente y también como si tuviésemos una página de negocios que tenga sobre 10,000 personas que nos sigan, como si tuviésemos un perfil de Instagram donde constantemente están entrando personas, ¿verdad? Este mes que pasó, me llegó el correo de parte de YouTube, solamente yo con mi canal tuve, y yo estuve en Puerto Rico dos semanas y algo, que no pude subir videos como yo usualmente lo hago. Este mes que pasó, fueron 88 personas nuevas suscritas a mi canal, que les voy a enseñar, que son estadísticas, son números que te dejan saber claramente que tú necesitas tener estas redes corriendo como Dios manda, ¿verdad? Si estamos haciendo el negocio a través del internet de manera profesional, no podemos realmente no tenerla, darnos el lujo de no tener estas redes corriendo como va, ¿verdad? Y bueno, la buena noticia es que aquí vas a aprender, aquí vas a aprender mucho cómo trabajarlas, por lo menos cómo arrancar, que es la parte yo diría más difícil. Miren, aquí está el mensaje de ellos. Aquí pueden ver que esto fue hace un día atrás, ¿verdad? Fueron 10 videos subidos, en total 61,399 minutos fue visto mi canal, y 88 personas nuevas en el mes. Y el mes pasado también fue muy bueno. Vamos a ver si puedo buscar el mes pasado. Que también yo estuve de vacaciones, y yo me quedé boba, y yo dije, wow, que bien, realmente, súper. Fueron este. Subí 5 videos nada más, y tuve mejor resultado. Es que también el contenido que subas es importante. Y bueno, lo que quiero que vean es realmente que sí se puede, que sí se puede, que hay que tenerlo, hay que crear esas diferentes áreas donde vamos a poner el contenido, para que la gente nos encuentre, ¿verdad? Esta semana me ha llamado gente que me encontraron por el canal de YouTube, otros me encontraron, creo que fue por Google, y eso se trata. Y la cosa es que te llaman ya con la mente de hacer negocio contigo. No te llaman averiguando, ¿y qué tú vas a ir, qué? No, no, eso se limpia. Todo eso se va limpiando con el contenido que tú vas creando. Y bueno, el tema de hoy es Instagram, ¿verdad? No es YouTube, no es YouTube ni Facebook, es Instagram, ¿verdad? Ok, vamos a ver por qué realmente es importante que tengamos una cuenta de Instagram, ¿verdad? ¿Quiénes la tienen y quiénes no la tienen? Y por favor, déjenme saber aquí también en el área de abajo para yo estar, para luego yo contestar a que tengamos una cuenta de Instagram, ¿verdad? ¿Quiénes la tienen y quiénes no la tienen? Y por favor, déjenme saber aquí también. Siento las preguntas y saludo a todos los que estén conectados. Entonces, ok, número uno, ¿por qué necesitamos, verdad? Ahora, si soy emprendedor, ¿por qué necesito una cuenta de Instagram? Número uno, estos son estadísticas, ¿verdad? Reales, estos datos que yo he recogido a través de los mismos servidores de ellos mismos. Y tenemos sobre 300 millones de personas ahora mismo corriendo en Instagram, activos. De esos 300 millones, 75 millones están activos diariamente buscando contenido, como yo les voy a enseñar ahorita cómo es que ellos buscan. O sea, 75 millones es mucha gente. De ahí de seguro que tú tienes por lo menos tus 50 clientes. 50 clientes es una meta cumplida. Se comparten alrededor de 55 billones de fotos al día. Tú tienes que tirar tus fotos y yo soy culpable de eso. A mí se me olvidan, se me olvidan. Pero, como quiera, gracias a que yo sigo comprándole tráfico. Acaba de hacerme un video mi hijo que le queda espectacular. Luisito, gracias. Donde es un minuto exacto y me ha traído muy buen resultado. Entonces, ¿sabía usted que hay 300 millones de usuarios activos en Instagram? Y 75 millones están activos todos los días. O sea, mira los números, mira los números. Y piensa que es un mercado nuevo que está empezando. Tú tienes mucho, mucho, mucho potencial. Todos nosotros de poder llegar a los clientes que nos están buscando. Sí, aprendemos a utilizarlo ahora. Entonces, ahora bien. Un usuario normal y corriente tiene alrededor de 800 seguidores. Te puede tomar un año fácilmente tener los 800 seguidores si lo trabajas bien. Si lo trabajas constantemente como se supone. Y esto puedes adquirir estos 800 seguidores de manera orgánica. Lo cual es bueno, aunque está lento para un año. Pero dentro de la academia yo te enseño cómo tú puedes acelerar este proceso. Entonces, Instagram es un medio de comunicación. Ahora mismo es el método de comunicación social más rápido que existe. La gente, las fotos ahí, los artistas, observen. Observen ustedes mismos cómo salen las noticias. Muchas de las fotos que son últimas noticias vienen de Instagram. Quiere eso decir que hay muchos ojos ahí. Muchos ojos puestos en Instagram. Y tú quieres que tu producto esté ahí. Un dato muy importante. Muy importante. El 56% de los usuarios de Instagram son millennials. 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 Que son nacidos entre 1990 en adelante. ¿Verdad? Esto es bien interesante porque la forma en que tú le vas a hablar a un millennial no es la misma que le vas a hablar a alguien de Generation X o a un baby boomer. ¿Verdad? Como las generaciones cambian. Esta nueva generación viene más inclinada a lo que es el orgánico, a cosas más naturales. ¿Verdad? Tienen una manera de ver la vida diferente. Si tu negocio está inclinado hacia esas nuevas tendencias, hacia esos nuevos productos, definitivamente tienes que estar en Instagram. Y no dudo que tu negocio tenga alguna línea que cubra eso porque es lo que realmente ahora mismo la gente está buscando. ¿Verdad? Mientras más sano, reciclaje, todo tipo de cosas que ayuden a mejorar el planeta y a mejorar la salud. Entonces, el 56%, el 53% son un dato súper, súper bueno y muy importante. Entonces, no olviden tomar notas mientras vas leyendo, ¿verdad? Porque, digo, mientras yo les voy leyendo, porque estos son datos bien importantes que después se te olvidan y no abres la cuenta de Instagram. Y eso no puede ocurrir. No puede ocurrir. Entonces, tenemos que reconocer. Yo les voy a enseñar la presentación. ¿Verdad que sí se las voy a enseñar? Un segundito. Aquí estoy. Ok. Hay que reconocer que la mayoría de la gente no tiene tiempo para estar navegando 5 o 6 páginas simultáneamente a la hora de un entregarle contenido. Es importante que sepamos que tenemos que poner todo en una foto, ¿verdad? En un tamaño compacto y que llame la atención. Instagram ahora te permite poner varias fotos, pero si las vas a poner, ponlas como tipo historia. ¿Ok? Yo les voy a enseñar cómo se hace. También aquí te enseñaré por qué necesitas usar Instagram y los 5 beneficios que puedes usar para crecer tu empresa multinivel. Fíjate, no sé si llegaré hasta el final de esa presentación, pero yo seguiré los capítulos durante la semana. Bueno, Instagram le da a su empresa multinivel un toque de personalidad con las imágenes. Tal vez uno de los mayores beneficios de usar Instagram es dar una sensación personal a su pequeña empresa. Le das ese toque humano, ¿verdad? Que eso es importante porque la gente quiere saber que hay una persona detrás del producto. La gente se une a gente, no se unen a marcas. Y si tú eres una persona que tiene unas características que a mí me gustan, definitivamente voy a hacer negocios contigo. Pero yo tengo que verte, yo tengo que diariamente ver, bueno, no diariamente quizás, pero debería. ¿Quién eres? ¿Qué te gusta? O sea, como yo siempre digo, no hay que ser el millonario, ¿verdad? Porque cada persona tiene sus metas diferentes, pero sí que se vea que tú lo que dices que haces, lo haces, ¿verdad? Porque si uno realmente vive una vida donde se trabaja de todos sitios, como yo, por ejemplo, yo trabajo. Aunque yo soy libre y viajo cada vez que puedo, gracias a Dios, eso no quiere decir que ya no tengo trabajo. Mucho trabajo. Llevo aquí desde las 6 de la mañana y me acosté a las 4 de la mañana porque tenía cosas que entregar. No todos los días son así. Pero eso no quiere decir que no se trabaja. Ahora, que estoy en casita, que llegó mi esposa y estoy aquí arriba para salir con él, que puedo ir a la playa y trabajar. Claro que sí, eso lo enseñas en Instagram. Como te digo, no es que te vayas al lujo de tener el jet, pero la vida que llevas. Es una vida saludable, una vida de familia. Lo que tú digas que lo que estás promoviendo que se vea. Es muy importante. La gente está observando. Entonces, como te digo, Instagram le da tu empresa ese toque personal. Recuerda, la gente se une a gente. Entonces, la gente antes de invertir, usualmente le toma de unas 5 a 7 veces ver tu producto, ¿verdad? Para decir, bueno, ¿sabes qué? Me gusta. Y más, si te están siguiendo, ¿verdad? Ellos van a, lo ideal es que tú crees. Te van a seguir y van a observar cómo está moviendo tu producto. Lo ideal es que crees una secuencia, ¿verdad? De imágenes y entre medio testimonios, ¿ok? Y tú vas a ver que vas a ver un resultado muy bueno. Por hoy, por hoy, les quiero dejar saber que lo importante de esta pequeña presentación, y vamos ahora al tutorial de cómo se abre la cuenta, es que veamos que necesitamos tener nuestra cuenta. Que hay mucha gente, 75 millones de personas buscando al día ahí. Y que definitivamente no podemos, como empresarios, perder esa oportunidad. Sería, sería loco, sería loco hacerlo, ¿verdad? Así que, abra sus cuentas de Instagram, ¿verdad? De hoy. Y otra cosa bien buena, mira, Instagram te permite que tú puedas tener diferentes cuentas bajo el mismo perfil. Por ejemplo, la cuenta que yo voy a abrir ahora, es una cuenta que va a ir bajo el mismo perfil de la que ya yo tengo de María Eva Torres. Esta página fan tiene ya una cuenta amarrada a Instagram, ¿verdad? Ahora yo voy a abrir otra cuenta, como si fuera mi academia, pero voy a ir amarrada a la misma dueña. Pues que si tú tienes un nicho, por ejemplo, tú eres Carlos Rivera, pero tú tienes el área de, quizás, de salud de tu negocio, pero también tienes el área de mecánica, porque pues, que haces mecánica diésel o mecánica de aviones XY, y haces tus tutoriales, tú puedes tener tus diferentes páginas de negocio amarradas a la misma cuenta, que no es como que muchos perfiles, es un éxito. Yo espero que no te estés enredando mucho. La parte importante aquí es que es bueno, es bueno para nosotros. Ok. Ahora les voy a compartir la pantalla y vamos a ver cómo se abre la cuenta. ¿Ok? Un minutito. Aquí estamos. Aquí me ven, ¿verdad? Vamos a ver cómo se ve. Rapidito. Si me escuchan bien. Aquí me ven, ¿verdad? ¿Cómo se ve? Yes. All right. Ok. Vamos a abrir la cuenta de Instagram. Lo primero que vamos a hacer, si estamos, ¿verdad? En mi caso tengo un iPhone, ¿verdad? Ustedes, si tienen un Android, van a ir a la tienda de Google Play, ¿verdad? Ok. Vamos a ir a esta aplicacióncita que está aquí, que dice App Store. Y ahí le vas a dar clic. De antemano, ya se supone que tu teléfono, by the way, paréntesis, se supone que tu teléfono tenga la aplicación de Facebook, este cuadrito que está aquí. Si no lo tienes, bájalo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta es la aplicación que te va a permitir poder amarrar una cuenta a la otra. Y si tienes, por ejemplo, la aplicación, pero la tienes con la información de tu esposo, de tu esposa, de tu mamá, de tu hijo, ojo, porque pues se puede amarrar la cuenta de Instagram al perfil equivocado. Bueno, pero tomando en consideración que está amarrado a tu cuenta, a tu cuenta personal, pues vamos a bajar la aplicación de Instagram. Vamos aquí al App Store. Y aquí vamos a la lupita que está aquí abajo, ¿verdad? A la lupa. Aquí vamos a ver, dice Search. Y ahí vamos a escribir Instagram. ¿Verdad? Instagram. Entonces vas a ver que aparece ese cuadrito que dice Instagram y le vas a dar a la nubecita. Y va a empezar a bajar. Te recomiendo que estés en un área donde esté conectado el Wi-Fi para que bajes rapidito y, bueno, también que no te tomes de la data. Así que tu plan es con data. Ahora, entonces ya una vez esté ahí, le vas a dar a abrir y él te va a preguntar que si quieres que se activen las notificaciones. ¿Ok? Le está diciendo también que si quieres recibir las notificaciones, sí, es bueno recibirlas. Ok. En mi caso, ya yo tenía mi cuenta, vamos a salirnos. Un momentito. Vamos aquí a la tuerquita. Un momentito. Ni me voy a salir. Voy a ir aquí a donde dice Add Account. Ven aquí abajito. Fí a la tuerquita. Mira. Fí aquí al tornillito. Está aquí. Y lo mismo que abrir una cuenta nueva. Y le voy a dar Add Account. Y aquí es como si hubiese empezado desde cero. Y me va a decir, la vas a amarrar a un número de teléfono, a un correo electrónico o a dónde. Bueno, pues yo le voy a decir que yo quiero. Si no tuvieses cuenta, sería aquí abajo. Si te fuera una cuenta nueva. Don't have an account. Sign up. Entonces, si no, vamos a ir acá. Vamos a ver. Ok. Vamos a darle a Sign Up. Es de cero. Bueno, si la voy a amarrar con mi cuenta de Facebook. Tiene una cuenta nueva. Vamos a ver. Add Account. Nueva. Vamos a ponerle. Un momento. Segundito. Le vamos a ponerle una cuenta de email. Le puedes poner tu email de Facebook, ¿verdad? O le puedes poner el email de Gmail. El email que tú quieras. Le vas a dar aquí abajo donde dice Sign In y te va a preguntar teléfono o correo. Si lo amarras directamente a tu cuenta de Facebook, pues te va a amarrar todo. Si lo haces con un correo, pues ya vas a tener la cuenta independiente de Facebook. De las dos maneras está bien. De las dos maneras lo puedes manejar bien. Le das Next. Y aquí te va a decir que crees un nombre de usuario y una contracenda. Trata de crear un nombre de usuario que la gente busque. No usas un nombre de usuario que la gente no busque. Puede ser el tuyo, claro está. Pero si no, por ejemplo, en mi caso, yo no debería de poner Tírate Sin Miedo, mi academia, aunque ya llevo tiempo con la marca y bastante gente la conoce. Pero no es normal que la gente de primera instancia vaya a buscar eso. Sin embargo, si pones marca personal, o academia, marca personal, o academia, marca personal. Vamos a ver. A ver si no está muy largo. Bien. La contraseña. Mira, lo aceptó. Está bien escrito. Acá viene, marca personal. Le da un ejemplo. Poner aquí el password, que no se me olvide. Y le vamos a ver Next. Te va a decir que si quieres encontrar tus amistades, tú con calma luego te conectas. Si quieres buscar entre tus contactos, puedes invitar a gente. Yo te diría que, bueno, sí, puedes invitar a gente, pero tú quieres gente nueva, ¿verdad? Porque tú quieres gente que te compre. Aquí donde dice añadir la foto, puedes añadir una foto tanto de tu cámara, ¿verdad? Puedes añadir lo de tu librería, que es esta. Aquí si aprietas este botón, te va a llevar a ver las fotos de tu teléfono. O puedes sacarte tú una foto al momento. Sí. Y esa la usas. Le dices que sí, le permites que accese a tu cámara. Entonces dice que si quieres compartirlo con un post, por ahora no. Bueno, gracias. Y le vamos a ver Next. Aquí te va la opción de conectar con Facebook para encontrar amistades. Como les digo, están ustedes. Si quieren hacerlo, it's up to you, ¿verdad? Y acá tienes gente para seguir basado en las sugerencias que ellos entienden. Y de lo más seguro todos tus amigos que tengan Instagram van a aparecer aquí. Puedes seguir, como te digo, sigue a la gente que tengan que ver con lo que tú haces. Porque esto es para hacer puro business. Esto es para hacer negocio. Más que todo, lo que yo te estoy enseñando. Puedes tener una cuenta personal familiar. Eso también es súper, ¿verdad? Para mantenerte en contacto con la familia. Entonces, aquí le damos Done. Y aquí le decimos que sigue, que puede chequear la gente que tengo cerca. Te chequea alrededor de ti. Detecta quiénes están que tú conozcas. Y bueno, ya entonces tenemos la cuenta creada. ¿Verdad? Ahora lo que nos toca es editarla. Si voy aquí a la fotito de la derecha, que aparece ahí, lo cambio y estoy llegando a mi perfil. Para editar mi perfil, voy a ir aquí a la tuerquita que está aquí al ladito. Entonces, ahí voy a ir a editar mi perfil, ¿verdad? Academia, marca personal, perfecto. Bueno, si le puedo cambiar el nombre. Entonces, aquí vas a poner una pequeña biografía, ¿verdad? Y usas la palabra marca personal, que es la clave aquí en, ¿verdad? De lo que yo hago. Lo usas con el hashtag para que te encuentren. Vamos a quitarle el... A ver si cabe. ¿Verdad? Tú quieres que te encuentren. Esa es la meta principal. Vale. Entonces, aquí puedes poner tu número de teléfono. Definitivamente, tú quieres que la gente te encuentre. Vamos aquí a Puerto Rico. En mi caso. Llevo 11 años en Texas, pero nunca cambié mi teléfono de mi linda. Entonces, next. Enter the confirmation code. Ok, vamos a esperar a que me lo envíen. Y bueno, ¿cómo les parece so far? ¿Cómo va todo? ¿Tienen dudas? ¿Les gusta? ¿Les hacía falta este contenido? Déjenme chequear. Voy a ver sus comentarios. Por acá, por la otra computadora. Lo que me llega es un mensajito. We can only send... Ese es mi teléfono. Ahí llegó. 867, 867. Perfect. Entonces, ¿vieron que llega el numerito? Que todo perfect. Aquí dice, try Instagram Business Tool. Vamos a ver. ¿Qué es eso? Continuar. Oh, sí. Tiene estadísticas de quiénes le dan like a tus fotos. Quiénes son las edades que más miran tu contenido. Esto es súper importante. Porque, por ejemplo, yo le estaba comentando a mi esposo ahorita. Que yo me he dado cuenta que la mayoría de las personas que me ven a mí están entre los 35 a los 45. No quita que hayan de otras edades, claro. Uno que otro por ahí, pero la mayoría. Y yo puedo entonces estrechar mi adquisición de tráfico cuando compro a una audiencia mucho más... Con una tendencia mucho más alta a mirarme a mí como una opción. ¿Verdad? Mientras más ultra específico no sea, mucho mejor. Y eso es una nueva herramienta que tenemos con Instagram. Que yo encuentro que es súper, súper, súper. Entonces, también puedes llegar a más clientes a través de lo que son las campañas. ¿Verdad? Eso lo aprendemos en otra clase. Tiene también el botón ahora de contacto. Que tú puedes poner tu teléfono, como hicimos ahora. Y las personas te pueden lo mismo llamar por teléfono que enviar un e-mail. Súper, súper. Bueno, entonces también te puedes conectar con Facebook. Que eso es un éxito. Porque, pues, te conectas a la página. Yo tengo mi página de Maríama Torres y tengo la de la academia. Que, pues, yo entiendo que está ahí ya conectada a esta. A la escuela. Y estas son otras páginas de mis amiguitas. Entonces, perfecto. Ya la amarré. Siente. 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 Me está invitando ya de primera a crear una campaña. Y ya tenemos entonces el Instagram creado, ¿verdad? Ya tenemos la cuenta creada. Este, como les digo, si vas aquí a estos botoncitos que están aquí. ¿Ves? La persona le da call y te va a poder llamar. Si le da e-mail. Ay, voy a arreglar eso. Míralo ahí. Está mi e-mail perfecto. ¿Qué me falta? Me falta. Me falta la biografía. Edit Profile. Aquí habíamos puesto, aquí habíamos puesto tirar ese e-mail. No se grabó. Vamos a ponerlo nuevamente. No se grabó nada. Aquí es raro. No. 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 en este enlace que vas a poner aquí de Tírate sin Miedo yo pongo un enlace que lleve a las personas a una página buena, donde hay información buena de tu negocio por eso siempre voy a recomendar el blog porque el blog tú llevas a la gente a una página específica, si tú vas ahí a tirate sin miedo punto con diagonal productos es de la academia, no tiene que ver conmigo va directo una explicación de lo que son los productos eso es súper bueno, déjenme buscar unas fotos que tengo que ver con la caña un segundo, tengo una por aquí uno de los locos un segundo, un segundo, un segundo uno se da cuenta cuántas fotos uno se da grabar está crazy hay malas nenas mira por aquí, míralo por aquí y tirate sin miedo y le quitamos esto de cima porque somos todos entonces, espero que ahora lo agarre bueno espero que sí entonces vamos a ver si, ahora lo agarró ves que ahora la persona que venga a ver mi perfil si le da clic a ese enlace si le da clic a ese enlace los va a llevar a una página con contenido bueno ves no contenido que no convierta lo ideal sería una página de captura pero tengo que ver cuál es todas las páginas que tengo voy a poner ahí pero por ahora está súper bien también entonces ya vieron ya vieron cómo se abre la cuenta que puedes amarrar varias cuentas como pueden ver tengo yo varias aquí si voy a la mía principal ya yo tengo pues bastante tiempo con ella me ha costado mucho trabajo llegar a los 1580 seguidores pero son buenos porque pues siempre están respaldándonos respaldando a uno en los posts que nos hace este y bueno tienes aquí un regalo ves yo los mando a mi fanpage que mi fanpage es mi centro de comando para mi negocio ¿verdad? yo les he enseñado esa parte también que el fanpage mira me saco fuera de de la aplicación de facebook tiene ves el sign up si una persona va aquí pues le voy a hacer un regalo que quien no va a querer una hora de capacitación cómo usar facebook cómo abrir el fanpage cómo amarrarlo a tu canal de youtube todo eso bueno ven que todo es una secuencia de pasos para capturar a la persona interesada y que la persona vea en mi valor a la hora de invertir ¿verdad? en mi caso pues el contenido de marketing digital pero en el tuyo pues es el contenido que te ofrezcas ¿verdad? entonces yo creo que con esto estamos bien por hoy no voy a seguirlos enredando yo sé que esto es un poco un tema nuevo y pues diferente voy a pasar las preguntas que tengan ok vamos por ahí voy 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 espero que les haya gustado me voy a darle a refresh bueno puede verla de aquí y bueno este acabo de subir a mi canal de youtube también un tutorial de cómo arreglar la cabecera de tu canal de youtube bien bueno alright vamos a ver aquí tenemos vamos a ver Luis Alfredo y las cuentas de Paypal Vimo y de Banco no entendí el comentario Luis o sea la pregunta ¿cuántas publicaciones en Instagram por día recomiendas? pues mira Isaías si eres nuevo creando la cuenta te recomiendo que por lo menos tres tres en lo que vas creando contenido y tres que vayan como que en secuencia en el aspecto de que si te mantienes en gran motivación y emprendimiento pues que la gente cuando venga vea como como algo que transmite información que llame la atención y uno quiera apretar el botoncito de de seguir y si ya tienes bastante gente siguiéndote si ya tienes tiempo la cuenta se está moviendo bastante bien lo puedes publicar dos veces al día yo lo tengo que darle más duro si bien ahora está pero yo estoy comprando tráfico que pues eso también te ayuda sacar un presupuesto para invertir en eso saludos Gerardo ¿cómo estás chicos? a mí me pasa que tengo mi cuenta y cuando la quiero pasar a empresas no me deja configurarla con Facebook me dice que no soy administrador si lo soy ¿qué puedo hacer? ok te dice que no eres administrador esa cuenta de Instagram tú la tienes amarrada a divinas y empresarias yo porque yo cuando entré a tu blog Giovanna digo a tu cuenta me di cuenta que tú tenías una mezcla de divinas y empresarias hay una página que tú eres administradora que es divina y empresaria pero la abrió otra muchacha si esa es la cuenta el email la cuenta que tienes amarrada a Instagram por eso te está dando ese error verifica esa parte y me deja saber porque no se supone que te dé problemas pero yo me di cuenta de ese detalle cuando ah cuando hicimos la campaña para el evento no Instagram no bueno tendría que agarrar tus datos y ver pero vamos a verificar con la mía vamos a ver vamos a verle una repasadita ok vamos a cuando la quieres vas a ir aquí a la tuerquita y en la tuerquita le vas a dar a Link Accounts entonces ahí vas a darle a Facebook y en Facebook asegúrate que esté amarrado el correo que tengas en la cuenta de Instagram sea el que va junto con Facebook que todo esté sincronizado y pues lo otro sería que las revisemos en los webinars de la academia claro que sí esto está aquí pensando a ver hay grave ajá confirm y se amarró ahora aquí se supone que me dé las cuentas que yo tengo de Facebook vamos a ver business account tengo que ver cuál es de las cuentas porque estoy en la cuenta mía acá es la otra vamos a ver aquí vamos a Link Account ok la cuenta una cuenta de Instagram puede ir amarrada a o sea la cuenta mi cuenta principal que es esta la que está en el medio esa es amarrada a mi fanpage que ustedes están ahora conectados ahora esta otra que acabo de abrir de academia está amarrada a la página de tirate sin miedo es una cuenta de Instagram por perfil lo entiendo yo ajá por perfil o sea que también eso hay que tomarlo en consideración ok si cualquier cosa me trae las dudas a la academia si no te pude resolver con esta información ay nunca compartí la pantalla que boba caramba miren aquí esta cuenta ahora si la están viendo verdad si esta cuenta está amarrada a tirate sin miedo si vamos a Link Account está amarrada a la página de a la fanpage de la academia ahora mi otra cuenta está amarrada a mi fanpage de mi marca personal ves es uno por cuenta vela eso también verifica eso Giovanna disculpenme no me di cuenta que no estaba compartiendo la pantalla bueno si no tienen más preguntas me voy del aire yo sé que es tarde y tuve aquí un pequeño fallo técnico al principio déjenme verificar acá no olviden compartir este video con quienes ustedes entiendan que se pueden beneficiar de esta información y hay mucha gente allá afuera que está buscando crear su fanpage que está buscando aprender a usar Instagram aprender a usar YouTube tú puedes ser la salvación enviándole este contenido te lo digo de verdad porque yo me maté mucho buscando quién me pudiese enseñar y yo sé que hay mucha gente que está en ese proceso así que no seamos egoístas y compartamos la información este vamos a ver si no hay más preguntas me despido voy a estar trabajando este tema con el transcurso de los webinars que yo siempre ofrezco aquí los videos que ofrezco también pongo videos ya con tutoriales para que sigan aprendiendo si todavía no tienen su blog contáctenme porque realmente ese es el primer paso para empezar a dar de conocer en el mundo digital recuerda que nadie te va a comprar si no saben quién eres así porque uno llega hola esta es Mariela yay no me van a comprar yo tengo que crear un sistema de información donde ustedes puedan ir y puedan ver y puedan en algún momento decir ¿sabes qué? esta muchacha se ve consistente se ve que estudia se ve que xyz me tiro y con todo eso a veces es difícil ¿verdad? porque el mercado hispano es un mercado bien observador bien cuidadoso entonces el primer paso es empezar con tu página ¿verdad? con tu blog tu nombre y apellido no necesariamente tienes que escribir todos los días no te asustes de ahí sale todo lo que es el sistema digital hazme caso te lo digo que yo llevo 10 años haciendo esto me va muy bien realmente me lo disfruto mucho y lo más que me gusta es que lo que estás aprendiendo es marketing digital es para promover lo que sea y lo que sea no es para yo no te estoy enseñando algo específico sino es algo que necesitamos aprender si vamos a estar usando las redes y la nueva tecnología para mover nuestros negocios así que bueno me despido si les queda alguna pregunta luego me la ponen aquí será un placer respondérselas y bueno no olvides reclamar tu regalo que está aquí arriba el enlace darle like a la página compartir esta información y bueno recuerda que detrás de tu miedo está tu éxito así que tírate sin miedo nos vemos entonces en el próximo video bye bye gracias gracias Gracias.